En la fiesta de la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel Mons. Walter Maggi tomó posesión canónica de la diosa Cisibarra hace seis años. Por eso la misa de acción de gracias en la iglesia catedral. Allí Mons. explicó que esta fiesta constituye el primer momento misionero de la iglesia. Hoy en esta fiesta de María de la misión, el ángel acababa de irse y el otro evangelio de San Lucas pero no era una cómica allí, el ángel la dejó. Y realmente todo empezó. Empezó la misión de la iglesia. Y la respuesta inmediata de María ante la necesidad. Enseguida, donde Isabel. No dice de la gente que necesitaba de su ayuda. Pero ella lo entiende. Porque tenía 60 años en el final del mar o sábado. Y referiéndose al ministerio desempeñado en esta iglesia particular, explicó que este camino recorrido ha sido obra del Señor. He sentido este envío del Santo Padre hace seis años entre ustedes como la misión definitiva para mi vida. Demos gracias juntos al Señor por la fiesta de hoy. Que nos salude a todos. Porque solo a través de la respuesta personal del evangelio puede llegar a todos los rincones. Que nos reclama la responsabilidad que tenemos del don de nuestra fe, o sea, del don de Cristo. Que a través de nosotros tiene que llegar al mundo. De esta forma, los cristianos llegan a encontrarse con el resucitado. Para que todos la puedan servir como su propia casa. Una sola casa. Una sola presa. Una sola vida. Con la cobertura de Diego Martínez para TVN Canal Germánico Guamán.